Blanco Sabes que no quieres seguir Juegas a no hacerte olvidar Sabes lo importante que es Todo o no lo que venga de ti No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es No, que no, no aguanto esta tortura Basta no, que no, que no, te quiero Pero no, que no, que no, te quiero Haces un no, que no, que no, te niegas Haces bien no, que no, no aguanto esta tortura Basta no Que no, que no, tu perfume está aquí Cartas, que no, con trocitos de ti Ropa, que no, tuya en la habitación Huellas, que no, tan cargadas de amor No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es No, que no, no aguanto esta tortura Basta no, que no, que no, te quiero Pero no, que no, que no, te quiero Haces un no, que no, que no, te niegas Y es que no, que no, no aguanto esta tortura Basta no No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, me dices si es No, que no, que no, que no No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, te dices si es No, que no, que no, no, que no No, que no, que no, quisiera verte No, que no, que no, más tarde ahora No, que no, que no, te dices si es No, que no, que no, que no Que no, que no, que no, quisiera verte Que no, que no, que no, hazlo de oro